¡Hola fantomitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal el día de hoy. Hoy les traigo seis vídeos extraños que me encontré por YouTube. Últimamente he andado como buscando muchos vídeos extraños y estos son canales que ya existían. La mayoría de los vídeos que les presento hoy son de canales que ya existen, pero nunca les había prestado atención. Son canales como internacionales de todos lados, no simplemente como de... pues habla hispana o de inglés, etc. Antes de comenzar les quiero decir que voy a hacer una dinámica nueva en mi Instagram. Les voy a dejar mi perfil de Instagram por aquí por los lados y la dinámica es esta. Si ustedes van a mi Instagram, me siguen, después me mandan un DM, es decir, un mensaje privado y me ponen un screenshot de en qué lugar ustedes compartieron este vídeo. Lo pueden compartir por Facebook, por Instagram o por Twitter y ustedes le toman screenshot a lo que compartieron. Me lo mandan por DM a Instagram y yo automáticamente los voy a ir a seguir a sus perfiles de Instagram, ¿ok? Entonces, esta va a ser la dinámica de este vídeo. Entonces, por favor, todos vayan a compartir este vídeo si quieren que lo sigan en Instagram. Recuerden enviármelo por DM y después yo los estaré siguiendo, ¿ok? ¿Les parece bien? Si quieren ver mis memes y todo en Facebook, les voy a dejar mi página aquí abajo. Si utilizan Rappi, les voy a dejar un código de descuento por aquí por los lados rápidamente. ¿Y qué les parece si ahora sí comenzamos con este vídeo? No olviden suscribirse. Antes de que se vayan, en vacaciones voy a estar subiendo 4 vídeos a la semana. Les recomiendo checar los 4 vídeos que subí la semana pasada. De todos modos, al final les voy a dejar recomendaciones de los vídeos que se me hicieron más guau a mí que subí. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer vídeo. No tienen un orden, es decir que no los voy a presentar conforme más miedo me dieron o más impacto tuvieron. Simplemente se los voy a presentar. Como siempre lo hago, los meto en contexto, pasamos el vídeo y damos como una tipa observación al final, obviamente, del vídeo. Así que, número 1. Este es un canal llamado Rocky Mills. Este señor tiene un canal, pues, parece personal, simplemente sube vídeos como de reparando cosas, ya que a lo que entiendo este señor trabaja como reparando casas, tuberías, luz, demás. Estos son, tiene 5 vídeos, 4 de ellos se tratan de esto, de cosas arreglándose, de que él está arreglando cosas. Tiene ya tiempo trabajando en la misma casa. Ahora, él dice que sospecha que alguien se está metiendo a mover las cosas. O sea, ya tiene tiempo pensando que alguien, o sea, una persona viva, se está metiendo a mover sus cosas. Y pues, vamos a ver el vídeo y después comentamos. Estoy en este cabinet crown. Y creo que hay un squatter en este house. Creo que es en este. ¡HELLO! 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 ¡SUSH! Como ustedes ya lo vieron, una persona viva no puede como que salir corriendo tan rápido de cerrar una puerta Yo, en este tipo de videos podemos distinguir si es verdadero o falso dependiendo de la reacción de la persona que esté grabando Obviamente puede ser un super actorazo, pero aquí sí se notaba como asustado Como les digo, su canal solo tiene 5 videos, no tiene que decir como suscriptores ni nada, 4 de ellos es de reparando cosas en esa misma casa Y el quinto solo explica que presiente que alguien se está metiendo, lo busca y esto pasa, así que no creo que sea actuado Vámonos con el video número 2 Él es una persona que sube videos a su canal, es polaco y ya tiene bastante tiempo subiendo este tipo de videos de su casa Él graba como si fuera tipo actividad paranormal, tiene cámaras en diferentes puntos de su casa porque dice que le pasan muchas cosas Sus videos no tienen mucho alcance, tienen como mil visitas y ya tienen, les digo, como 5 o 6 años subiendo lo mismo No creo que busque, o sea, como encontrar fama o demás, simplemente como que quiere llevar una bitácora o un registro de lo que pasa dentro de su casa Hasta este video que sí está bastante creepy, y les voy a decir por qué Porque él parece que le da un ataque de pánico, es decir, que no creo que sea falso, no creo que sea actuado Y si ha llevado la misma temática de las mismas grabaciones por 6 años, no creo que esté buscando fama, ni vistas, ni nada Así que vamos a ver ese video ¡Nocil! Chuch subotas , Kurvane, churvane tego, Dogaje, bo apprentices, por lo que mirá. yes deifes 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 O sea, la respiración es de que ya le está dando un ataque de pánico o se asustó muchísimo El video número 3 Esta persona dice que llegó a vivir a una casa, ahí fue cuando abrió su canal Igualmente para llevar una bitácora o un registro de lo que está pasando en esa casa Él compra la casa, se va a vivir y nota bastantes cosas Si quieren podemos hacer como que un video solamente de este canal Porque, bueno, primero vamos a ver el video, ¿ok? Tejados de acudir No creo que sea editado porque su calidad no es que grabó con una calculadora pero tampoco es HD O sea, está como que dentro de lo normal, un celular de calidad normal Y aquí el detalle es que esa casa en la que vive ahorita sirvió como morgue Abajo en el sótano tenía todavía las instalaciones de que era una morgue Entonces, no, o sea, no me cabe duda de que efectivamente ahí andan almas rondando O sea, imagínense, yo no podría vivir donde fue una morgue alguna vez Ese es el detalle de este caso en especial Vámonos a un caso que ustedes seguramente ya conocen Este es el opinador Él sube sus videos y opiniones, fotos y demás en Twitter Y él también llegó a un departamento, una casa Y pues empezó a registrar bastantes cosas Las empezó a subir a internet Él decía en este video que les voy a poner Él decía que algo lo despertaba en las noches Porque se veían unos ronquidos Súper fuertes O sea, se escucharon ronquidos a tal punto que se despertaba él Y él vive solo Entonces, esta vez estaba haciendo un en vivo en Twitter Y estaba enseñando algunas fotos que habían dejado los antiguos dueños Que parecía, o sea, él decía parece que Ah, o sea, simplemente escaparon de aquí De que no quisieron esperarse a nada Simplemente huyeron de aquí Dejaron un montón de cosas, álbumes familiares y demás ¿Cuándo se capta esto en su en vivo? Pues la verdad no voy a ahondar mucho en lo que hay en las fotos Porque son fotos como de una familia Y lo otro que encontré nuevo Fue como un hueco que hay en la parte de afuera Por la parte de la terraza hay una especie de hueco Por la parte de la terraza Número 5 Esto ocurre en un hospital Este es una persona que sube videos a su canal De que trabaja en diferentes hospitales Haciendo guardia ya en la noche Entonces vamos a ver el video Este me causó muchos escalofríos Ya que varios de ustedes me han platicado Que han tenido experiencias muy raras en hoteles Y los hoteles son Yo siento que un imán de espíritus Porque hay muchas energías fluyendo Mucha gente Y en estos lugares traficados Es donde hay más actividad Entonces, ¿qué les parece? Primero vemos el video Y después les digo en qué tal estaba Y por qué ocurrió esto Waiting for Mike He went across the street To get some playing cards Because we're just waiting On screen There's two closets Here's one of the closets There's a space And then there's another closet With lots of space Lots of space also Lots of closet space That's about all there is in here Hello? Mike? What? Nuh-uh Oh my god Oh my god You've got to be kidding me Oh my god Los hoteles viejos Ay, no sé Es que pasan muchas cosas en los hoteles Que a lo mejor ni sabemos Este es un hotel bastante viejo Que se construyó tipo en los 1800 Los años 1800 Y se llama Menger Hotel En San Antonio, Texas Si ustedes no saben Este hotel Es uno de los más embrujados De Estados Unidos Entonces cuando La señora Del video Les dijo A los trabajadores Oiga, me pasó esto y esto Los trabajadores Así como Ah Y Aquí pasa esto seguido Y de hecho Tenemos 32 espíritus Reconocidos 32 Y bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Disculpen por los sonidos de fondo Es que si no grabo esto Se me va a ir la luz Y ya está desesperada Desde las 10 de la mañana Estoy esperando a grabar Y son las 4 de la tarde Entonces ya Espero que les haya gustado Por favor En los comentarios Dime qué video Te asustó Te gustó más Y recuerda La dinámica de Instagram Así que por allá Los espero Los quiero mucho Les mando besos Y nos vemos en el siguiente video Recuerden 4 videos a la semana Aquí a los lados Recomendaciones de los videos Y es cierto que te pueden gustar más Les mando un besote Bye bye